Asomaba en sus ojos una lágrima, y en mis labios una frase de perro. Hablo con orgullo y me dejó a gollar. Y la frase en mis labios me sigo. Yo voy por un camino, y ella va por otro. Pero pensando en su mucho amor, yo digo a mí, porque calla te guía, y ella dice, porque no es yo.